y buenas tardes amigos aquí estamos con un nuevo vídeo aquí con llamada qué es lo que se prepararon aquí para con cebolla y con tomate y el cabello así bien pues vamos a ver qué nos dice aquí llamada y aquí estamos conviviendo con los amigos también tenemos algunos cuantos allá afuera aquí tenemos a nueve algunas palabras y no hay y y así es y así es y así es entonces aquí tenemos otro invitado y también aquí a don ramiro que está descansando que salió de turno me siento ahí con dolor de cabeza del desvelo sí es por eso gracias aquí al amigo noe va que nos trajo a a hacer un almuerzo va pues le agradece va así es que me lo bendiga y que me acompañen de este año de andy va y a su familia va y a todos mis compañeros que me están enviando también va bendiciones para cada uno de ustedes amigos bien gracias con sus palabras don ramiro aquí podemos ver la mesa ya servida vamos a ver la carnita su molito y un chilito ahí para darle saborcito el toque final así es todo eso lo preparamos allá lo estaba cocinando el toque en el canal de mi bella guatemala vamos a estar y acá también lo vamos a compartir así es también gracias por compartir con nosotros no es no pues con gusto y esto como dice don ramiro no es la primera ni la última vez que venimos no así tiene que ser así es amigos como podemos ver aquí están en movimiento las muchachas sirviendo aquí la mamá que miramos que no para de dar vueltas y aquí dando vueltas y vueltas que se sumarían vamos perfecto dando vueltas y vueltas pero ahí estamos entre en la lucha donde cuesta esto él va con el no todo es color de ropa como ven pero si aquí estamos y le agradezco a los amigos y a los compañeros que venimos han venido a visitar y hacer un almuerzo pues si me siento contenta me siento feliz me siento feliz a pesar de todo estoy feliz feliz de estar acá a comer que bueno pues aquí miren como podemos ver a todas aquí ya sentaditas queriendo empezar a comer él también hay unas palabras ahí para alguien que quiera compartir pues aquí siempre compartiendo un churrasco así es una comida más conocida de todo el mundo es churrasco el partido pero también estaba dando cuenta de otros países casi no se conocen no pues si pues como esas casi que son comidas chapinas entonces ahí es diferente aquí hay un churrasco este si donde quiera lo encuentra uno lo más difícil es el de agarrar la carne así es y de que esta dura y le caiga por allá que tenga cuidado que esta enfrente si no en la cara le pega así es lo que miramos es que don Ramiro tampoco como que no tuviera hambre va bien pero cuando termine venga si hombre está aquí todos juntos si si hombre si donde caen dos caben cuatro entre comienzan a comer hombre no tengan pena si 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 pero como dicen que trabajo trabajo verdad si mientras haya que luchar porque no queda de otra así es pues aquí podemos ver mucho mucho ahí está pues y con un chile escabecho ahí está el chile escabecho vamos a enfocarlo bien por acá miren el chile escabecho a don Ramiro no mucho le gusta el picante es lo más rico que hay ah que bien acá la mayoría solo el chile come si aquí solo el chile sin chile no come hace falta el chile en la comida si también hay que saber comerlo porque dicen que es malo también ah si ajá como dijo la nube lo malo es no comerlo jajaja y pues lo malo es no comer así es mi amaga no va a comer pues por ahí, siéntate mi amaga pues pues ahí podemos ver a los niños también disfrutando ahí está todo un equipo todo un equipo completo jajajaja Si hay un poco de calor ya. Ah, eso sí. Eso no se quita aquí aunque esté nublado siempre. Siempre. Ajá, el calorcito no para. Vamos a ir a la playa. Ah, sí. Ajá. Pero la cosa es que ya salir de la playa quemado viene uno. Sí, así es. No hay más agua. No pues. Y como dicen en la diversión, es ir a quemarse una. Ajá. Porque si uno va a ir solo por ir a estar en una champa, mejor no salir de la casa. Ajá. Así es. ¿Vamos a comer con hoy? Ahí, siéntese, no. Pásale, pásale. Está bien. Toma un refresco natural. Ah, sí. Un refresquito. Ya no sin saltar. Ahí estamos. Cuidado con la carnita, si está dura. Sí, indiéndote. Pero si uno tiene los carnitos, no está bien. No está bien como el dentista. Así es. Y tenemos que comer. Comer mientras se pueda. Así es, amigos. Entonces, con este video terminamos. No sé si alguien de ustedes se va a despedir. Mi amaga. Se va a despedir. Ya terminamos con este video. ¿Algo otro más? ¿Algo otro más que quieras despedirse, no hay? Pues, gracias por ver el video y éxito en sus labores van. Entonces, nos vamos a compartir aquí. Un almuerzo y buen provecho para todos. Que nos hagan amasado. Adiós. Los saludos y bendiciones. Fuerte abrazo.